Y llegó mi orquesta, inconfundible este Ayacucho, vamos a cantar Lucecita Tomaré cantar el portuario, me quedaré solito No tendría quien contarle, mi sufrimiento, mis penas Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Solo yo sé, mejor que nos traigan una cervecita por favor Me voy a olvidar Producciones musicales, Pensa del Perú Y siempre con los ayacuchanos de lujo, Orquesta Internacional Inconfundibles de Ayacucho Saúl Bautista Cisneros, seguimos haciendo historia musical Y en nuestros corazones, Miguel Tenorio cuenta ¡Quierk Pента! ¡Quierk Penta! Siempre con nuestro Santiago, Javier Hureta Y nos vamos a Guaribamba Guaribamba, Guaribamba! Elisa Martínez y su engreído Zaylito Bautista ¡Vamos, vamos! ¡Gustina Manrique, Polis y Chaca! Y para la familia de Rafael Córdoba y señora María Quispe Y el pequeño Rafaelito Santiago Sigue bailando y gozando Zayl Pauca e hijo Gustavo Lusandro Jamás Padilla y esposa Juana Maravín Para el siguiente mi hijo Christopher Pérez Goza, goza Aún días y esposa Relita Roja Una vueltecita con ganas Otra vueltecita con gusto Llamita Muñozca Julia Pérez y esposa Colores de alico Para María Marrión y los hermanos William y Jotner Una vueltecita más Karen Ayala e hijos Talliro y Guillermo Teita Shanti Protector de mi pueblo De mis animalitos Esta es tu ofrenda Esta es tu fiesta Inconfundiblemente La vueltecita más